Que para todos los que hayan perdido un amor un viernes Arriba Vamos a todos, vamos a todos, vamos a todos juntos Vamos a todos, vamos a todos 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 Vamos a todos Vamos a todos, vamos a todos 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 Vamos a todos, vamos a todos Vamos a todos Vamos a todos Vamos a todos Vamos a todos